El mensaje de Teófilo Gutiérrez en sus redes sociales tras renovar con el Deportio Cali definido Cómo será el calendario para el siguiente semestre en la Liga, Copa y Supercopa de la Liga de la Di Mayor Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Teófilo Gutiérrez y su mensaje tras la renovación con Deportio Cali A través de una historia en Instagram, el futbolista arranquillero se expresó por la novedad que el club decidió compartir un par de días antes de la final de su vínculo actual Gloria a Dios, gracias Deportio Cali por seguir confiando en mí Escribo adjunto emojis de personas con las manos en oración Balón de fútbol, estrella y trofeo, aparte y detalles que no se pasan inadvertidos Volvió a publicar la canción Amor de Primavera con Toshanay Es el hit que se impuso entre los fanáticos del equipo La foto que le yoteó Gutiérrez para mí fue una festejando uno de los goles que le anotó Atlético Nacional en los cuadrangulares Ese día marcó doblete En una de las celebraciones salió haciendo su gesto característico con el escuelo equipo de cara a la barra del Deportivo Cali Y aquí podemos ver la imagen que dice Gloria a Dios Gracias a Roda Deportivo Cali Oficial por seguir confiando en mí También podemos ver aquí como el Deportivo Cali Lo hemos hecho en redes sociales la renovación que dice Teo hasta el 2023 O sea que tenemos Teo por dos años más A Teófilo Gutiérrez Esperemos que le vaya muy bien En estos dos años que le queda con el Deportivo Cali Esperemos que levante otros títulos más con el Deportivo Cali Y es una buena, es una buena, él sería la segunda renovación y de las mejores renovaciones que puede ser el Deportivo Cali Porque en el día de ayer hicieron la renovación de Menose por un año Así que pues Cali renovó a ese segundo crack Confirmado, ese es el calendario de la Liga de la Copa Colombia para el 2022 Calendario de las competiciones de Di Mayor La Liga 1 comienza este 22 de enero del 2022 y termina el 26 de junio La Liga 2 comenzará el 3 de julio y terminará el 16 de noviembre La Copa Colombia va desde el 9 de febrero hasta el 12 de octubre La Superliga, la final de ida será el 9 de febrero en el Palma Seca Y la final de vuelta será el 23 de febrero en el Manuel Murillo Toros de Ibagué Y también hablando de los torneos Que el torneo 1 de la B será desde el 22 de enero hasta el 15 de junio Y el torneo 2 será desde el 2 de julio al 29 de octubre Bueno gente, con esto terminamos las noticias del día de hoy No olviden como siempre like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales Los links los encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción del sitio No olvides de como siempre la campanita para que Youtube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como este Yo me despido por el día y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós Informe de Depor Cali News Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali